Con esta información puede ir a visitar tranquilamente el centro de trabajo y hablar con los trabajadores sobre lo que les interesa, que son sus condiciones laborales. Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. La negociación colectiva es un derecho que afecta a todos los aspectos de la actividad sindical. Convenios, acuerdos, expedientes son el día a día en negociación colectiva y el resultado de dicho trabajo sindical afecta directamente a miles de personas. Desde el área de negociación colectiva, conscientes, como son, de la relevancia de esta actividad, han puesto en marcha un espacio interno donde poner en común toda la información y documentación relacionada con la negociación colectiva. Este site está dividido en varios apartados, EDAS, Agenda, Convenios Sectoriales y Territoriales, Legislación y Protocolos y Estudios. En la pestaña del EDAS encontramos un recorrido exhaustivo por la normativa vigente en materia laboral. Las especificaciones legales se unen aquí a la experiencia sindical, lo que convierte al EDAS en una guía práctica fundamental. La herramienta incluye a la legislación laboral vigente un análisis de estos textos y criterios de interpretación de los mismos, además de protocolos y guías de trabajo. También incluye información específica como son los convenios estatales y territoriales, los textos, las propuestas, los comunicados que se han generado o se están generando sobre la negociación. Y este extenso mapa de la negociación colectiva en Confía se completa con una agenda donde aparecen todas las personas que se dedican a la acción sindical dentro de nuestra organización. En resumen, una herramienta imprescindible para el desarrollo de la actividad sindical. Empezamos. La herramienta persigue facilitar el trabajo diario a la gente de acción sindical. Está pensado principalmente para la negociación colectiva de nuestra federación. Lo que queríamos era que fuese un lugar al que acudir para conseguir documentación e información que en nuestro día a día necesitamos y que fuese un sitio ágil, sencillo, donde acudir, coger la información, tenerla toda recopilada en un mismo sitio y no tenerlo todo disperso en archivos, carpetas y demás. Mi día a día está marcado por la actualidad de los EREs y de los conflictos en las empresas y todo tipo de procesos de modificación sustancial, de EREs, de ERTEs, etc. Y de control de los acuerdos que se firman y de impugnación de los acuerdos que queremos impugnar. Esta herramienta sí facilita el trabajo del día a día porque, lógicamente, las secciones sindicales te hacen cualquier consulta y tú a lo mejor les propones, oye, pues hay que dirigirse a la empresa y hacerle una petición en tal sentido o presentar tal propuesta, ¿no? Y automáticamente, pues la sección sindical dice, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Tenemos algún modelo y tal? Hay veces que tenemos que ir a hacer extensión a una empresa y a lo mejor la persona que va a hacer la extensión no es del sector, es de otro sitio o simplemente trabaja en el sindicato o tienes a punción en el sindicato, pero no pertenece al sector de la empresa a la que va a visitar. Entonces, siempre hay un déficit de información porque cuando vas a visitar una empresa tienes que saber qué es lo que está ocurriendo en ese sector. Quiere decir, tienes que saber si tienen convenio colectivo, si está ya firmado, si están en plena negociación o si se están convocando movilizaciones para conseguir un acuerdo. A través del correo electrónico, como accedes a la herramienta y simplemente abres el site y ahí es donde tienes los textos de los convenios sectoriales, tienes los comunicados todos recopilados de todos los sectores, tienes legislación laboral básica, tienes el acceso directo al EDAS, una herramienta que ya creamos en el año 2010 y que contiene notas sobre acción sindical y documentos tipo, acuerdos tipo, sobre jornadas, sobre flexibilidad, etc. La herramienta tiene incorporado toda la negociación colectiva, todas las condiciones de los trabajadores de todos los sectores y podemos elegir un sector, por ejemplo, imagínate que fuéramos a hacer extensión a visitar una empresa de prevención. Bueno, pues entraríamos en el sector de prevención, el sector de prevención donde tenemos el texto del convenio que está en vigor, tenemos los comunicados que se han sacado a lo largo de la negociación y tenemos las propuestas. Pues si yo tuviera que visitar una empresa de prevención, entraría en los comunicados y vería todos los comunicados que se han sacado a lo largo de la negociación. Estas pestañas me permiten tener acceso a la normativa de forma ya global, refundida, no tengo que estar buscando las modificaciones que se han ido sucediendo. Entonces, con esta información puedo ir a visitar tranquilamente el centro de trabajo y hablar con los trabajadores sobre lo que les interesa, que son sus condiciones laborales. Otro aspecto positivo es que desde el site te ahorras tener que llevar encima documentos y documentos, porque desde una tablet se podría acceder directamente a los documentos de legislación laboral que se necesiten sin tener que llevar una maleta de papeles encima. Modelos de documentos o incluso a la hora de negociar acuerdos tipo, que eso últimamente también nos solicitan bastante. En convenios de empresa, pues en algunas de las materias del convenio, donde tienen que hacer propuestas concretas, por ejemplo, pues yo que sé, en el funcionamiento de una comisión paritaria de interpretación del convenio, o sobre vigencia o coordinación normativa, pues nos piden que les demos algún modelo. Y estos, pues los encuentro en esta herramienta, los adapto más o menos a las circunstancias y nos facilita mucho el trabajo. En la época en la que estamos viviendo, pues el trabajo se acumula, la atención a los procesos de ERES y a las modificaciones es cada vez más intensa y cuanto más simplifiques el trabajo y cuanto más le facilites el trabajo de búsqueda de documentos a la gente, más tiempo le pueden dedicar a la negociación real y a la no pérdida de vigencia de convenios, a la negociación de los ERES y demás. Y hasta aquí el programa de esta semana. Os recordamos que si queréis acceder al ERES podéis hacerlo entrando en www.confia.net.edas. El usuario será vuestra dirección de correo electrónico de Confia y la contraseña la misma que usáis para entrar al correo. Si queréis entrar al site de negociación colectiva lo podéis hacer a través de vuestro correo de Confia y traspedir autorización al área federal de negociación colectiva. En el próximo Confia TV hablaremos del convenio de seguros y de las elecciones en MAFRE y en Allianz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!